Muy buenas y bienvenidos una semana más a este programa especial que hacemos hoy desde la Universidad de Burgos. Hoy sobre la investigación. Tengo aquí al señor director de todo este edificio. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de recibiros. ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Pues estamos justo a la entrada de lo que es el edificio más nuevo que tenemos en la Universidad de Burgos, que es el Centro de Investigación en Biotecnología Alimentaria, el CIBA, y que es el hall común al otro edificio donde está alojado otros institutos que tenemos, como es el ICRAM, el Centro de Investigaciones en Materiales Críticos Avanzados, y el Servicio de Apoyo a la Investigación, donde nosotros albergamos técnicas que dan apoyo y respuesta a grupos de investigación tanto de la Universidad de Burgos como las empresas que trabajan con nosotros. Es decir, que vamos a conocer hoy todo lo que se hace desde la Universidad a nivel de investigación, con distintos grupos que dan servicio, tanto a empresas como a investigadores o a la propia Universidad, ¿no? Eso es. Donde nosotros centralizamos de forma organizativa las técnicas que se utilizan por estos grupos, por las empresas que demandan estos servicios y por empresas que colaboran con los grupos activos dentro de la Universidad. Pues vamos a hablar con todos ellos. Vamos a ello. Pues nada, 20 segundos y comienza este programa especial sobre investigación de la Universidad de Burgos. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial que hacemos desde el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Burgos. Podríamos decir que estamos en uno de los decorados más caros de la historia de la televisión y creo que además no me equivoco mucho. Vamos a hablar de investigación, de proyectos, de desarrollos que estén aquí en la Universidad de Burgos y, cómo no, vamos a comenzar con el director de este Parque Científico. Don Roberto Quesada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me equivoco mucho si digo que es uno de los platos más caros de la historia? Bueno, es ciertamente caro. Es que la investigación requiere de equipamientos sofisticados y que en muchas ocasiones son muy caros. Vamos a hablar mucho de investigación hoy porque el programa lo queremos dedicar a la investigación, pero igual hay mucha gente que no sabe o sabíamos que existía un parque científico y tecnológico en la Universidad de Burgos y, por lo tanto, en Burgos. ¿Cuál es la misión de este parque y, sobre todo, qué es un parque científico y tecnológico? Un parque científico y tecnológico es una estructura organizativa dentro de la Universidad y lo que persigue es organizar los recursos que tiene la Universidad y que pone a disposición de investigadores y de empresas para realizar multitud de trabajos que tienen relación con los proyectos que se desarrollan aquí en la Universidad. ¿Y los principales objetivos de este parque? Bueno, pues como te digo, todos estos equipamientos requieren un orden en su uso, un mantenimiento de los equipos, una gestión de los recursos que necesitan. Esa estructura que da el lugar a esta organización es lo que constituye el parque científico y tecnológico. Dirigir todo esto para usted, siendo tan joven, una labor impresionante, ¿no? Bueno, es una labor de todos los que participan en el parque. Yo simplemente coordino, acabo de empezar hace pocas semanas, o sea que me estoy prácticamente estrenando. ¿Y ya tenés esto en la tele? Bueno, una de las misiones nuestras es precisamente eso, ¿no? Pues difundir lo que hacemos aquí y estamos encantados de hacerlo. Bueno, pero como te digo, la verdad, el parque ya funciona desde hace mucho tiempo y funciona gracias a la gente que trabaja aquí en el parque. ¿A nivel región, estamos hablando de uno de los parques científicos más importantes? Bueno, todavía somos jóvenes. El parque científico está en relación al tamaño de la universidad, más o menos. Es uno de los más importantes en el sentido del volumen de proyectos que tiene la universidad. La Universidad de Burgos ha crecido mucho en lo que se refiere a volumen de proyectos. Estamos equipándonos más, pero seguimos siendo una universidad pequeña comparadas con otras de la región. ¿Quiénes forman parque de este parque? Bueno, pues en este parque forman parte grupos de investigación de la propia Universidad de Burgos, forman parte empresas que están alojadas en el parque, bien spin-offs de la universidad, o empresas que forman emprendedores, que son estudiantes egresados de la universidad. Y todo en conjunto hace que estos equipamientos se puedan utilizar tanto por estos miembros del parque como por empresas que demandan estos servicios. ¿Son muchas? Pues sí, la verdad que... Bueno, Burgos no deja de ser una ciudad bastante potente, industrialmente hablando, ¿no? Pues sí. ¿Y químicamente también? Sí. Bueno, no solo química, en muchos sectores. Uno de los objetivos de la universidad es trabajar en colaboración con nuestro entorno industrial. Los equipamientos que tenemos aquí en el parque, las líneas de investigación que se llevan a cabo en la Universidad de Burgos, buscan alinearse con los intereses, con las necesidades de la industria que tenemos alrededor. Es algo que los grupos de investigación de la Universidad de Burgos intentan cada vez más. ¿Estos grupos tienen que tener requisitos especiales a la hora de poder usar todos estos equipos? Vamos a decir que son equipos muy, muy, muy caros. Cuando hagamos caros, de millones de euros. No es un equipo como un microscopio que tenemos en casa, ¿no? No, no tenemos requisitos especiales, pero sí que tenemos tarifas. Los servicios, el mantenimiento de los equipos se financia a través de las aportaciones que hacen los usuarios. Para los usuarios de la propia Universidad de Burgos tenemos tarifas más reducidas, digamos subvencionadas por la propia universidad, que las tarifas que se pueden ofrecer a empresas que demandan nuestros servicios. ¿Hay horas libres para todo esto o está continuamente echando humo? Pues la verdad es que casi todos los equipos que tenemos están funcionando al máximo de su rendimiento. Pero es lo que se busca. Estos equipos son la mayoría de última generación, se busca amortizarlos y por tanto requieren de un uso intensivo. Buscamos que se utilicen lo más posible, dando servicio tanto a los investigadores propios de la universidad, como los investigadores en colaboración con empresas, como servicios puramente a empresas que los demanden. Ahora le voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la conteste a nivel científico y también a nivel de usuario de la gente que estamos en casa y que obviamente no entendemos mucho de ciencia. ¿Los servicios técnicos científicos que se estudian aquí, qué son? ¿Qué estudios se realizan básicamente? Pues multitud de ellos, porque como te digo, da el servicio y respuesta a todos los grupos de investigación de la universidad. Y en la universidad hay grupos que investigan en campos muy diferentes. Ahora mismo estamos haciendo la entrevista en una sala donde tenemos un aparato que es un... Luego iba a hablar de él. Vale, pues este en concreto, por ejemplo, da servicio de forma muy especial a gente que está interesada en química. O justo aquí al lado tenemos un edificio entero nuevo que es el CIBA, Centro de Investigación Biotecnología Alimentaria, pues está más centrado en biotecnología y en ciencias y grupos de investigación y empresas que se dedican a sectores de alimentación. Tenemos otros que dan lugar a servicios a industrias, por ejemplo, del sector del automóvil y así sucesivamente. O más o menos tenemos equipamientos que cubren todas las líneas de investigación que se realizan en la propia universidad y que, como te digo, abarcan prácticamente todos los sectores industriales. Ahora, para el nivel de casa, tiene mucho que ver con el tema de la comida, pero sí que me gustaría hacer hincapié en que hay muchísimos de estos grupos de científicos que se están dedicando únicamente al cáncer. Desde aquí, haciendo experimentos para, bueno, pues esas radioterapias, para todo el tema que tiene que ver con la enfermedad del cáncer, ¿no? Sí, uno de los intereses que tienen grupos de la Universidad de Burgos es trabajar un poco en el aspecto de biomedicina. Dentro de biomedicina hay varios grupos de investigación que tienen líneas que están relacionadas con el cáncer. Dentro de la universidad hay grupos de investigación, por ejemplo, que están investigando nuevos fármacos que podrían tener aplicación en cáncer. Desarrollar nuevas terapias que sustituyan a las actuales, o sea, más selectivas o porque tengan menos efectos secundarios. ¿Se imagina usted como director que de aquí a tres años se vence al cáncer con una prueba que se ha hecho aquí en este laboratorio? Bueno, en biomedicina no se puede hablar de esos tiempos tan cortos, pero sí que es verdad que todos los equipamientos que nosotros tenemos aquí dan un soporte fundamental a esos grupos. La investigación que se hace no podría realizarse sin el apoyo y el equipamiento que tenemos aquí en el Parque Científico. Sí que es verdad que nuestra misión en la universidad es trabajar un poco a nivel preclínico. Entonces, eso quiere decir que lo que nosotros estamos desarrollando en la universidad no va a tener, especialmente en medicina, una aplicación tan corta. Porque es la propia naturaleza del desarrollo de fármacos. Los tiempos que se manejan para llevar un fármaco desde que se descubre en el laboratorio hasta que se aplica por médicos en los hospitales es necesariamente mucho más largo que eso. Pero está claro que sí que en la universidad de Burgos hay grupos que trabajan en temas de mucha actualidad y teniendo resultados muy relevantes, por ejemplo, en este aspecto relacionado con cáncer o biomedicina y también en otras muchas líneas de investigación. Qué envidia, ojalá sea así. Nada, ya para terminar, ¿los recursos de dónde salen? Bueno, pues... ¿A parte de las empresas que nos has contado antes que traen su dinero por hacer pruebas? Claro, yo te comentaba que aquí tenemos un sistema de tarificación para utilizar los servicios del parque. Eso básicamente a lo que da lugar es que tengamos unos recursos para poder mantener los equipos. Pero los equipos normalmente son mucho más caros. Entonces, la mayoría de los equipos que están aquí en el parque están adquiridos con apoyo, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León. Con apoyo de fondos europeos, fondos FEDER europeos. Eso nos permite la adquisición. Luego, el mantenimiento y gestión de los equipos es lo que intentamos conseguir recursos a través de cobrar a nuestros grupos o empresas el uso de estos equipos. Y nada, ya para terminar, nuestro primer decorado que vamos a ir a otros es esta máquina que lo vemos así y nadie puede saber lo que es. Pero si yo les digo que usted en el hospital se hace una resonancia magnética, parecido es. Pues exactamente. Lo que tenemos aquí es un imán que permite hacer experimentos de resonancia magnética nuclear. Si lo hacemos en un hospital, normalmente nos miran el agua en un tejido. Aquí nos permite hacer experimentos en muchos núcleos. En protones, en carbonos, en otros heteroátomos. Nos permite ver la estructura de moléculas. Es un equipamiento que, por ejemplo, en el área de química se utiliza constantemente. Pues nada, señor director, muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias por dejarnos venir aquí a este parque científico a descubrir qué es lo que se hace aquí. Pues encantados. Y aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias. Nada, en cinco segundos tenemos aquí a otro protagonista. Antes hemos hablado con el señor director de que aquí trabajan muchísimos grupos. Bueno, pues ahora vamos a descubrir uno de ellos. Recientemente se ha fusionado. Estoy hablando del grupo RUCA y tengo con nosotros a su director, Gustavo Espino. Muy buenas noches, Gustavo. Buenos días, ¿no? Bueno, buenos días ahora, pero la gente lo ve por la noche. Así que no pasa nada. Buenas noches. Buenas noches, sí. El grupo RUCA, que yo decía que se había fusionado con Amido RUCA, hace muy poquitos años, en el área de la química inorgánica, ¿verdad? Sí, eso es. Nosotros somos un grupo de investigación pequeñito, perteneciente al departamento de química. Recientemente nos hemos fusionado con otro grupo de nuestro área de conocimiento también, de química inorgánica. Y además pertenecemos a otras estructuras superiores, a la unidad de investigación consolidada, dirigida por la profesora Begoña García. Y colaboramos con otros grupos de investigación, por ejemplo, el grupo del doctor Félix Jalón, de la Universidad de Castilla-La Mancha. El grupo del doctor Fernando Domínguez, de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, eso nos permite hacer una investigación multidisciplinar, de mayor impacto, de mayor alcance, con mayor proyección, en definitiva. ¿Cómo es eso de coordinarse con tantas comunidades, con tantas universidades? Bueno, la verdad es que la investigación, tal y como se entiende a día de hoy, tiene que ser necesariamente multidisciplinar. Tiene que agrupar a especialistas en muchos campos. Y al final eso te obliga necesariamente a colaborar con otra gente. Tú no lo puedes hacer todo. Nosotros, por ejemplo, somos químicos, sintéticos, sintetizamos nuevos compuestos, pero queremos desarrollar las aplicaciones de esos compuestos en el ámbito de la biomedicina. Y para eso necesitamos colaborar con médicos, con especialistas, con biólogos, con especialistas en muchos otros ámbitos. Y bueno, al principio presenta algunas dificultades porque tenemos que consensuar un mismo lenguaje. Al principio nos resulta incluso difícil entendernos, pero al final es muy enriquecedor porque aprendes mucho, claro. Unos de otros. Sí. A veces se da la casualidad que todos estén estudiando lo mismo en distintas partes hasta... Sí, de eso se trata. O sea, nosotros digamos que nos encargamos de diseñar nuevos compuestos con potencial acción farmacológica en el tratamiento del cáncer y colaboramos con grupos que estudian, por ejemplo, el mecanismo de acción de esos compuestos en el organismo y con otros grupos que ensayan esos compuestos con animales. Y bueno, en fin, se trata de remar todos en la misma dirección, de colaborar, de aprender unos de otros para desarrollar la investigación todo lo posible. No quedarte solo en la síntesis de unos compuestos que no se sabe muy bien para qué sirven, sino en desarrollar las aplicaciones tan lejos como sea posible. El grupo RUCA, por ejemplo, ¿qué objetivos a corto plazo tenéis? Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos una línea de investigación que consiste en diseñar y sintetizar y caracterizar nuevos complejos de iridio con potencial actividad en terapia fotodinámica. Es un tipo de quimioterapia que consiste en administrar al paciente un compuesto idealmente inocuo que no tiene ninguna actividad biológica para activarlo por irradiación con luz visible. De modo que puedes tener un control espaciotemporal sobre la acción de ese compuesto y eso, claro, reduce mucho los efectos secundarios y se traduce en un beneficio muy claro, muy evidente para los pacientes. Esto todo sobre el papel, ¿no? Nosotros estamos en esa fase de diseño de los compuestos, son unos compuestos muy singulares porque tienen propiedades luminiscentes que permiten sobre el papel o que tienen potencial sobre el papel en este tipo de aplicaciones. En esto se está investigando cada día, de hecho, bueno, yo tengo un caso muy cercano de una niña que la quimioterapia y la radioterapia que le estaban haciendo aquí no era suficiente por tener algo en la cabeza y se ha tenido que ir a Alemania, ¿no? A tratarse, creo que con bastante éxito, con una nueva forma de quimioterapia, ¿no? O sea, que cada mes se descubren cosas. Sí, 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 son técnicas que están en continuo desarrollo. Pero date cuenta de que, por ejemplo, este tipo de compuestos de los que te hablo a día de hoy todavía no están en uso clínico. Digamos que nosotros estamos haciendo investigación básica, estamos en la base de la pirámide, ¿no? Si visualizamos todo... O sea, hasta que te lo da el hospital sería la cúspide, la cumbre, ¿no? Eso es, eso es. Si entendemos la investigación como una pirámide con distintas etapas, con distintos escalones, nosotros estaríamos, digamos, en la base, ¿no? En el primer escalón, tratando de desarrollar nuevos compuestos, tratando de desarrollar nuevas terapias, en este caso contra el cáncer, pero las fases, las etapas son muchas y el proceso es bastante largo. Gustavo, y cuando se empieza, antes todavía de la base, entre todos decís, bueno, vamos a ir por este camino que parece que... Pero claro, habréis fallado también muchas veces. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día me hacían una pregunta muy parecida. Tuvimos una visita de personas de Miranda, de la Universidad de la Experiencia, y me preguntaban qué es lo que nos inducía a orientarnos en una determinada dirección, en la investigación. En este caso, pues tú tienes un bagaje, ¿no? Una formación previa, y tienes también a tu disposición toda la literatura científica. Y entonces se trata de hacer, de relacionar, de hacer conexiones. Bueno, yo... Como una cocina, ¿no? Mezclar cosas. Sí, pero digo, a la hora de planificar una línea, o de escoger una línea de investigación. Yo tengo experiencia en este campo, y además veo que este otro campo, que está relacionado con el mío, pues tiene ahora una proyección muy grande, ¿no? Porque están dos resultados o porque están... Entonces, yo en un momento dado decido hacer complejos de iridio, porque veo que tienen potencial, que ahora mismo, bueno, están explotando, y que nosotros podemos aportar ahí algo. Y luego, claro, fracasas muchas veces. O sea, ahí en investigación tienes periodos de trabajo en los que no tienes resultados positivos, en los que todo lo que estás ensayando casi lo estás tirando a la basura, porque no está dando lo que se esperaba. Obviamente, claro. Al final no es del todo trabajo tirado a la basura, porque también se aprende, ¿no? De esas experiencias. De la tabla periódica, ¿hay algún material que todavía nadie haya estudiado y que veis posibilidad, por ejemplo, el iridio, ¿no? ¿De que pueda ayudarnos en la lucha contra el cáncer? ¿O está todo más o menos...? No, no, no. Te decía hace un momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con rutenio, rodio e iridio. Tres elementos de la tabla periódica. Estamos sintetizando nuevos compuestos de esos tres elementos que tienen potencial aplicación en quimioterapia. Pero a día de hoy no hay ningún compuesto en el mercado, en el uso clínico, basado en estos tres elementos químicos. Hay mucha gente investigando, hay algunos compuestos incluso que han llegado a la fase de ensayos clínicos con pacientes. Se augura un futuro, no sé si muy prometedor o no, eso habrá que verlo con el tiempo, no se trata de vender humo para ese tipo de compuestos, pero hay que esperar. Lo más parecido que hay es un compuesto, bueno, o una familia de compuestos basados en platino, que es un elemento de la tabla periódica, que está en la misma zona de la tabla periódica, de hecho, que es rodio, rutenio e iridio, y que se lleva utilizando en la lucha contra el cáncer desde hace más de 35 o 40 años, con mucho éxito. Hay un compuesto que se llama cisplatin, que se descubrió como tantas veces casi por casualidad, su acción terapéutica o su acción anticancerígena, y que ha salvado muchas vidas, entre ellas las de personalidades muy conocidas como el ciclista Armstrong, que sufrió un cáncer y que fue tratado con este compuesto, con esta droga. O sea, que hay esperanza. Sí, no, no, los avances son continuos. Bueno, yo no me atrevo a decir, como a veces se puede escuchar a algunos investigadores visionarios, el cáncer se curará en 10, 30 años. El cáncer... Pero vendrá otra cosa, yo creo, ¿verdad? Sí, además es que el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer es un conjunto de 200 enfermedades. En los humanos tiene 200 manifestaciones diferentes. Entonces es muy complejo hallar un elixir, un fármaco que pueda curarlas todas ellas. Hay algunos tipos de cáncer que a día de hoy se curan muy bien, que tienen un tratamiento y un pronóstico muy bueno, y hay otros tipos de cáncer que, porque presentan resistencia a los fármacos, o porque no se ha hallado todavía la forma de curarlos, o porque incluso han desarrollado resistencia a los fármacos. Hay algunos tipos de cáncer que remiten muy bien en el primer tratamiento, pero en el segundo han desarrollado resistencia a esos fármacos. Con lo cual existe una necesidad continua de ampliar el arsenal de fármacos, en este caso, para tratar esa enfermedad tan compleja, que es el cáncer. Pues Gustavo, ha sido un placer enorme hablar contigo, porque a mí, cuando me dijeron hacer este programa, yo no imaginaba que iba a aprender tanto, y que luego tengo aquí preguntas que no te echo, o sea, que me gusta hablar de este tema, y yo estoy seguro que se va a poder con el cáncer, estoy seguro. A nosotros nos gusta también explicar lo que hacemos a la sociedad en este caso. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y me iba a decir a mí que la tabla periódica que me aprendí en BUP me iba a servir de algo, ¿verdad? Bueno, en unos minutos volvemos con más protagonistas aquí, desde este Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Burgos. Cumplimos 8 años, somos parte de ti. Descubre Alfa Romeo Stelvio First Edition. ¡Vealo en Grupo Julián! Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo. Ahorro energético con el mejor aislamiento térmico. Grupo Muser. Rehabilitación de fachadas. Sistema SATE. Fachadas ventiladas. Tramitamos las ayudas estatales. Grupo Muser. Teléfono 947-470535 o en grupomuser.com. Grupo Muser. Saldrás ganando. En Amábar somos imprenta, mobiliario, papelería, reprografía, librería, regalo y bellas artes. Todo con la misma empresa. Por eso, Amábar te proporciona soluciones de imagen integral. En Comercial Cortázar te ayudamos a elegir el baño que necesitas adaptado a tu gusto y a tu espacio. Sin complicaciones. En nuestra exposición encontrarás todo. Desde la cerámica hasta el plato de ducha, los accesorios, la grifería. Pero sobre todo, el asesoramiento de nuestros profesionales. Comercial Cortázar. Visítanos en carretera Madrid-Cirú, kilómetro 233, Alto de la Varga. Solo este mes, aprovecha el For Pibe Plus. Por fin en Burgos, el mayor centro de alquiler y venta de ayudas técnicas. Ortopedia Diorse. Sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, grúas, carros, elevadores, barandillas, sillas albaescaleras, scooter Diorse. Cuidamos de tu familia. En Esteban Saez Alvarado 34, a 900 metros del hospital. Sergio, Rafa, que al final no puedo quedar hoy, ¿eh? Que tengo un montón de gente aquí en casa. Un lío que no veas. No te preocupes, yo tampoco puedo, porque me he dejado la llave dentro y estoy esperando al ser ajero. Un lío también. Pero que no estoy viendo Twin Peaks en Movistar Plus, ¿eh? Ya, ya, yo tampoco, ¿eh? Disfruta en Movistar Plus de la vuelta de Twin Peaks 25 años después. Esto no es una serie, es la serie. Movistar. Y si te cambias ahora, tienes un 20% de descuento durante 6 meses. Ven a descubrir la cocina viajera de Antonio Arrabal. Disfruta de propuestas diferentes cada semana. Preparaciones creativas, fusión de nuevos sabores y los mejores productos de mercado. Para que hagas un viaje gastronómico sin moverte del centro de Burgos. Restaurante La Jamada, en Plaza del Mío Cid 4. Estilistas LB, una marca que nos distingue por los detalles. En un ambiente tranquilo y relajado, nuestro experto equipo proporciona a tu cabello todo el cuidado que necesita. Porque tú solo buscas lo mejor. Estilistas LB, en Federico Martínez Barea 5. Tuco y tú, tuca, tuca y tú, tuca, tuca y tú, tuca, 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 tuca y tú, tuca, tuca y tú, tuca, tuca y tú, tuca, tuca y tú, tuca, tuca y tú. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Cambia de coche y haz realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo auto que necesitas desde el 4,95% TIM, 5,72% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva Caja Rural. Valores por encima del valor. ¿Te gustaría mejorar tu sonrisa? Centro Dental Virgen del Manzano. Con su gran equipo de profesionales, cuida de tu salud dental y de tu sonrisa con la tecnología más avanzada. Blanqueamientos dentales, carillas de porcelana, especialistas en implante, ortodoncia y periodoncia. Centro Dental Virgen del Manzano. Ahora en Avenida Cantabria 5. Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada seis latas que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Es un mensaje de Diputación Provincial de Burgos, Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de Burgos y Ecoembes. Disfruta de la conducción como nunca antes, gracias a Renault Talisman Sport Tourer, con su sistema 4 ruedas directrices for control. Siente cómo las curvas se adaptan a ti, desde el momento en el que te pones al volante. Renault Talisman Sport Tourer. Siente el control. Conduce la gama Renault Talisman desde 220 euros al mes. Cumplimos ocho años. Somos parte de ti. Continuamos en este programa especial sobre investigación y ahora vamos a hablar de otro de los grupos que comentábamos antes, ya que aquí hay tantos que están investigando. Me refiero al Grupo Admirable. Tengo con nosotros a su coordinador, don César García. César, muy buenas. Hola. Bueno, Grupo Admirable. Usted primero, ¿qué estudió? ¿A qué se dedica? Porque fue uno de los primeros además, ¿no? Yo soy ingeniero en informática, una de las primeras promociones de la Universidad de Valladolid. Fue la diplomatura, pero en una superior ya era ingeniería, ya no era licenciatura. Cuando usted empezó en esto de estudiar la informática, ¿se imaginaban lo que soy la informática? Yo creo que nadie. Pero nada. Y no nos podemos imaginar lo que va a ser dentro de cinco años. Esto cambia en meses, ¿no? Sí. Si estamos viendo que un móvil en seis meses se queda ya casi, o un ordenador, que en un mes ya dicen que ya no... Digo, en un mes, en un año que ya no sirve para nada, ¿no? Efectivamente. ¿Hasta dónde puede llegar esto, César? Lo veremos con el tiempo. Pero no saben hacia dónde. Un poquito, no sé. No me atrevo a hacer un pronóstico, porque si pudiese hacer esos pronósticos, igual estaría en Silicon Valley haciendo otras cosas. Bueno, está en la Universidad de Europa que no está nada mal, ¿no? César, de estos diez, quince últimos años en tema informática, ¿qué es lo que más le ha sorprendido a usted como persona? A mí la verdad es que la aceptación que ha tenido el móvil ha sido impresionante, pero incluso internet. Yo recuerdo cuando estudiaba que utilizábamos la línea de comandos para conectarnos a otros ordenadores y era como muy específico del ámbito universitario. Ahora ya es algo que se ha extendido a toda la sociedad. La explosión de internet ha sido espectacular. Caray. Bueno, Grupo Admirable, ¿por qué este nombre, lo primero? Bueno, por aquel entonces iniciamos una colaboración con la Universidad de Córdoba en un proyecto de bioinformática. Eso explica una de las Bs que hay en el acrónimo. Es un acrónimo que significa Advanced Data Mining Research and Bioinformatic Learning. Caray. Sonaba bien, o sea, se lee tanto en español como en inglés. Y dándole vueltas nos gustó. Ahora a la B le hemos extendido, le hemos cambiado el significado para que además de bioinformática signifique Business Intelligence o Big Data, que también son términos que están muy de moda. Y nos sigue valiendo el mismo nombre, aunque le hemos cambiado ligeramente el significado. Rebuscado, ¿eh? Rebuscado, sí. Caray, madre mía. ¿Y qué es el Grupo Admirable? Bueno, pues somos... ahora mismo hemos crecido últimamente con dos nuevos doctores. Somos un grupo pequeño para lo que suelen ser los grupos de investigación, pero tenemos aportaciones que son muy citadas en temas de minería de datos. Nuestros algoritmos se citan mucho. ¿Y en dónde realizan su actividad? Físicamente, en la Politécnica, en el campus de Vena. Ahí estamos con docencia y con investigación. ¿Es complicado coordinar a todo un grupo de investigadores? Bueno, somos como amigos, somos un grupo pequeñito, no tenemos mayores problemas. Sí que teníamos hasta hace unos meses la rutina de reunirnos semanalmente para enterarnos de en qué estábamos cada uno y para intentar sincronizarnos. Últimamente lo tenemos algo descuidado con temas de exámenes y de docencia, a ver si... Ahora las barracas también, ¿no? Sí, bueno, buscando algún sitio, algún congreso para irnos lejos porque no se puede trabajar en esa semana. ¿Qué materias son las que están ahora mismo estudiando? Bueno, hasta ahora... Porque también hay muchas, ¿no? Dentro de la informática y... Ya yo no sé si soy informático o soy estadístico o qué soy. Porque las cosas en las que investigamos son muy distintas de las que estudiamos en la carrera. Nosotros somos buenos diseñando algoritmos de multiclasificadores. Al final, un clasificador lo que hace es, dadas unas entradas, asignar una etiqueta. La entrada puede ser, pues no sé, los ingresos que tiene un cliente en un banco y a partir de ahí la formación o si es soltero o no, o si tiene hijos, determinar si va a tener problemas a la hora de pagar una hipoteca. Entonces, la etiqueta sería un cliente problemático, sí, no. Eso es un clasificador único. Resulta que es mucho mejor utilizar el criterio de varios clasificadores. El problema es cómo combinar esos clasificadores para tener una única etiqueta. Entonces, nosotros trabajamos fundamentalmente en diseñar nuevos algoritmos en ese contexto. Ahora lo hemos extendido también a multiregresores para predecir no una etiqueta, sino un valor que puede ser continuo. Y también estamos trabajando en temas de multietiqueta, el intentar predecir simultáneamente varias etiquetas. Caray, o sea, que nos quieren hacer la vida más fácil. Bueno, la verdad es que hasta hace poco no nos centrábamos mucho en las aplicaciones, en una investigación más pura. Últimamente sí que estamos preocupados en aplicar los algoritmos a temas más prácticos. Contamos en el grupo con gente con un contacto muy cercano a la industria y estamos trabajando en aplicar estos algoritmos para resolver problemas industriales. También otra de las líneas de investigación que ustedes están llevando a cabo también es la construcción de Ensembles. ¿Eso qué es? Porque me ha llamado la... es esto, ¿no? Ensembles es el nombre con el que se conoce a multiclasificador. Es lo mismo. Es un multiclasificador. Es la combinación de varios clasificadores para tener una etiqueta única. Así como la minería de datos, las técnicas de visualización aplicadas y también la ingeniería de software. Esto ya sabemos un poco más lo que es, ¿no? Antes hablaba de que nuestro grupo habría crecido últimamente. Ha crecido con dos investigadores que vienen del ámbito de la ingeniería del software. Y lo que tenemos en mente es aplicar también nuestras técnicas a los datos con los que ellos trabajan. Medidas de calidad de software, intentar... pues, bueno, a veces bromeamos con el hecho de torturar a los datos a ver qué sale de ahí. Al principio la investigación no busca un objetivo definido, sino que se investiga de forma tentativa los datos y se va viendo qué se puede ir sacando de ahí. Por cierto, que han sido nombrados hace dos premios... acaban de ser... eran donados con dos premios importantes, ¿no? Sí. Aparte de los otros. Tenemos un investigador en el grupo, además es un doctor junior, pero que hace cosas muy interesantes con temas de procesamiento de imagen y en concreto la aplicación galardonada ha sido una aplicación móvil para identificar el setas sacando una foto. Luego me dice cuál es. Luego... Porque yo soy muy setero, ¿eh? Muy bien. Eso lo digo. Y patentes. También hay que hablar de las patentes que han logrado, ¿no? Sí. Antes hablaba de un miembro del grupo con contacto en la industria, Andrés Bustillo. Ese es el que tiene una patente para... un dispositivo de máquina y herramienta. Que no se me olvide mencionar el doctor junior, José Francisco Díez Pastor, que he nombrado Andrés. Y la patente que hay es de este miembro del grupo, y ya digo, en el contexto de máquina y herramienta. Y ya para ir terminando, también me gustaría hacer hincapié un poquito en las publicaciones que realiza su grupo, que también son admirables, ¿no? Eso me da la oportunidad de mencionar a mi compañero, Juan José Rodríguez Díez. A ver si se va a dejar alguno, César, ¿eh? Bueno, alguno me dejaré ya. Ya lo siento. Él tiene uno de los algoritmos que tenemos, del que nos sentimos muy orgullosos, se llama Rotation Forest. Es fruto de la inventiva de este compañero y su artículo tiene un montón de citas. Es un artículo que se nos están adelantando algunos en utilizarlo en aplicaciones reales. Entonces, a ver si nosotros somos capaces de que no se nos adelanten. Pues, César, ha sido un placer enorme y le animamos a que siga ampliando su equipo, que yo creo que esto será bueno para el resto. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a hablar ahora de historia, además con una profesora y gran escritora. Cinco segundos. Toca hablar de historia, toca hablar, seguimos hablando de investigación. Y vamos a hablar ahora con una profesora de historia que ustedes seguro que conocen, porque además es una grandísima escritora. Doña Pilar Alonso Abad. Pilar, María Pilar, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Bueno, usted es profesora de arte de la universidad y además investigadora. ¿Cómo se come eso? Bueno, los profesores en la universidad tenemos tres facetas. La docencia, la investigación y también la gestión. Entonces, bueno, yo la docencia la desarrollo en el área de historia del arte y luego la investigación también desde este área, pero especializada en unas líneas de investigación propias. Más o menos, y en mi caso sería esto del patrimonio en vidrio, el monocato, etcétera. Eso es lo que mucha gente a veces no sabe, que en la universidad no solo se dan clases. Y hoy estamos haciendo además un programa especial solo de investigación, que yo creo que la investigación es el futuro de luego los propios estudiantes, ¿no? Van a estudiar lo que ustedes están investigando. Sí, sí, esencial. Para la investigación es fundamental diferentes facetas. Por un lado, los conocimientos, aprender cualquier disciplina científica. Por otro lado, la difusión a toda la sociedad. Lo que es la transferencia de esos conocimientos, es decir, que lleguen a todos los sectores de la sociedad. Y luego también la evaluación de informes, de investigaciones y luego formar a futuros investigadores también. Asesorar sobre algunos proyectos de investigación, sobre ciertas acciones, en mi caso de arte, sobre la conservación y la restauración del patrimonio, por ejemplo. ¿Y qué líneas llevan actualmente ustedes de investigación? Yo llevo sobre el patrimonio en vidrio. El estudio de los materiales, desde su conocimiento, su composición, la restauración, la conservación y, en definitiva, la gestión. Por ejemplo, ¿cuál es el vidrio más antiguo que han datado? ¿El vidrio más antiguo? Bueno, en mi caso, con los equipos medievales, de época medieval. ¿De los 11, 12? Del 11. Ya existía, ¿eh? Sí, 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 sí. Existe desde la antigüedad. Ya los egipcios hacían ampollas de vidrio, los romanos, vidrio transparente, vidrio azul. Bueno, cerámicas, claro. Cerámicas también. También tiene algo que ver, ¿no? Exacto, son primos hermanos. Qué pasada. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a María Pilar de sus años de investigación? ¿Qué pieza? No sé, ¿qué color? Porque el vidrio, hay que decir que los colores, según unos grados, cambian color a otro, ¿no? Sí, sí, la composición de los colores es totalmente distinta de unos a otros. El azul cobalto, el rojo con el cobre, etcétera. A mí, desde luego, y no es por tirar por la patria, pero es que de verdad que tenemos unos vidrios singulares, el vidrio de Burgos. Por ejemplo, un vidrio que encontramos con una composición química, que fue realizado con unas técnicas hasta el momento desconocidas y que todavía no hemos encontrado parangón. Es el vidrio rojo que conocemos de Burgos. ¿Y por qué es tan raro? Pues porque está hecho con una técnica multicapa, con una técnica que hasta el momento no se había hecho. No significa que sea exclusivo de Burgos, pero que por el momento es el único sitio donde se ha encontrado, tanto en el monasterio de las Huelgas como en la catedral de Burgos. ¿Y hasta dónde puede llegar esto del tema del vidrio? Que no nos podamos ahora ni imaginar. No lo podemos ni imaginar. Es un tema que tampoco, en cuanto a materiales, no se ha investigado tanto. Se ha investigado otros materiales más tradicionales, la piedra, materiales que se encuentran de forma natural, en la naturaleza. El vidrio está en nuestra casa, ¿no? Claro, sí, 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 exactamente, pero es un material que se fabrica. Entonces, en cuanto a las técnicas, han evolucionado a lo largo del tiempo, el vidrio no tanto, pero todavía hay muchas cosas que nos quedan por descubrir. Y, bueno, pues normalmente estas investigaciones se realizan a raíz, generalmente, a raíz de restauraciones, cuando podemos extraer alguna muestra para poder analizarla y demás. Entonces, bueno, son técnicas que se están empezando ahora a implementar, así como, por ejemplo, también los modos de restaurar. Ahora, por ejemplo, se están creando nuevos dispositivos láser para la restauración, para no dañar tanto, a lo mejor, pues con el bisturí, con productos químicos, etcétera, etcétera. Qué pasada. Sí, sí, es todo un mundo. María Pilar, aparte, estás en varios proyectos, ¿no? Incluyendo el CSIC, con una investigación y más demás. Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿por dónde andas? Bueno, aparte de la investigación individual que realizo, pues de publicaciones, de ponencias, asesoramientos a instituciones privadas y públicas, pues también trabajo con otros equipos multidisciplinares. Y esta investigación la desarrollo fundamentalmente con la Asociación Española de Cerámica y Vidrio, desde la sección de Arte, Arqueometría y Patrimonio. Y también con el CSIC a través de tres institutos. El Instituto de Cerámica y Vidrio, el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón y el Instituto de Historia. Y con ellos, bueno, pues aparte también de proyectos de congresos o proyectos particulares de algún proyecto individual, vamos, estamos en unos consorcios internacionales para la formación, investigación y difusión de la investigación. Por primera vez, ¿no? Sí, bueno, hay algunos que son por primera vez. Tenemos dos que forman parte de la Comisión Europea, lo hemos titulado Ciencias de la Investigación de los Materiales del Patrimonio Cultural. Y luego hay otro que vamos a crear ahora, estamos justo a punto de firmar ya el convenio para crearlo en la Universidad de Burgos como la primera unidad asociada al CSIC en investigación de materiales. La vamos a llamar Vidrio y Materiales del Patrimonio Cultural. Qué bien, ¿no? Sí, mucho. ¿Truinfando? Sí. De todo lo que usted conoce, de todos los edificios que usted conoce, ¿en qué edificio, que lamentablemente por el tiempo no hay vidriera, cuál le hubiera gustado ver? ¿Qué vidriera que no existe le hubiera gustado ver? Bueno, en Alemania, por ejemplo, hay muchas que han desaparecido. Alemania, por la importancia que ha tenido a lo largo de la historia de creación de vidrio fundamentalmente, bueno, pues por las circunstancias del barroco, por ejemplo, desaparecieron muchas. Casi prácticamente el 70% de lo que llegó a tener desapareció. Y bueno, afortunadamente con los ejemplos, con los restos que han sobrevivido, se han podido descubrir muchas de las características estilísticas, de composición química de los materiales y es realmente espectacular. El vidrio está de moda. Hace pocos meses la editorial El Paleta sacaba una novela de Ginier. Gonzalo Ginier, sí. Y yo tengo aquí esta joya que usted publicó hace también muy poquito sobre nuestras vidrieras de la Catedral de Burgos. ¿Qué tal ha ido el libro? Cuénteme. Muy bien. La verdad es que ahora vamos a seguir continuando con la investigación de este libro. Ya era un vacío que tenía mucha ilusión por poderlo hacer porque sobre la catedral se había escrito mucho y el estudio de las vidrieras era una laguna que quedaba todavía pendiente. Entonces, bueno, ha tenido repercusión internacional el libro. Le han reclamado en diferentes... bueno, me han reclamado algunas conferencias en diferentes lugares, en América, en Europa y demás. Y ahora vamos a realizar una publicación también por el CSIC, editado por el CSIC, sobre las vidrieras más importantes de Burgos. Lo vamos a sacar este mismo año y también estamos trabajando en la catalogación no solamente ya de las vidrieras de Burgos, sino también de todas las vidrieras de Castilla y de España. Las vidrieras de Burgos, no sé cómo se pueden vender, pero yo creo que son únicas en el mundo, ¿no? Hablamos siempre de León, ¿no? Pero lo que tenemos aquí... Sí, también es singular. Sí, tenemos... indudablemente fue una época en la que era... coincidió fundamentalmente en la Edad Media cuando se crearon las vidrieras y fue una época singular. Burgos tiene su importancia, León también tiene las suyas, en las dos por distintos motivos, pero sí que son las dos únicas. Y luego ya, por supuesto, las demás vidrieras que se hicieron en el Renacimiento y en la Edad Contemporánea. Pues Mara Pilar, hablaremos otro día de esto y de todos estos estudios y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, cambiamos de decorado y ya nos vamos a hablar con el vicerector que tiene que ver mucho con esto, por dónde estamos ahora. Cumplimos ocho años. Somos parte de ti. ¡Let's go! Nuevo Lexus IS300H híbrido, por 35.900 euros. Lexus. Y Erros Foro, su gestor autorizado desde 1952. Especializados en la recuperación de residuos metálicos y baterías. Tramitamos la baja de su vehículo, siendo una empresa líder en el sector. Recientemente hemos incorporado el reciclado de residuos eléctricos y somos pioneros en Burgos en la gestión autorizada de este residuo. Y Erros Foro, comprometidos con el medio ambiente, ayuda y asesora a que tu empresa también lo sea. Y Erros Foro, estamos en camino de Revenga junto a Nuevo Hospital o en hierrosforo.com. Domo, un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño. Para hacerlos prácticos y bellos y sobre todo muy tuyos. Somos Domo, diseño y calidad para todo el mundo. Domo, cocinas y baños en calle Santa Clara, 21. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí. ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana, la favorita. Tu favorita. En CTC, Centro Técnico de Conductores, encontradas la formación técnica cualificada que necesitas. Escuela Particular de Conductores y Seguridad Vial, Transporte, Gestión y Logística. Obras públicas, cursos específicos de seguridad en grúas articuladas para camión, carretillas y plataformas elevadoras. Centro Técnico de Conductores en Cortes, Avenida Castilla y León, Calle, San Zadornil, Aranda, Miranda y Palencia. Vivo una vida que tiene muchas vidas. Una vida en la que me alejo de todo y desconecto del mundo. Otra vida llena de retos, de decisiones. Y una vida que solo comparto con la persona que más me conoce. Y lo mejor de todo es que todas esas vidas las vivo cada día. Nuevo Seat Ateca. Mejor coche del año 2017. Seat Ateca. Mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mister Clean en Francisco Sarmiento 3, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. Moreno Castillo, tu comercio de electrodomésticos de siempre. Distribuimos las mejores marcas. Bosch, Siemens, Balay, AEG, Miele. Todo en últimas tecnologías. Televisión, I-Fi y pequeño aparato electrodoméstico. Y por supuesto, tenemos la cocina de sus sueños. Moreno Castillo. Tus compras con cara y ojos. ¿Estás buscando ese lugar especial donde celebrar tu boda? En Hotel Silken Gran Teatro te ofrecemos una terraza exterior panorámica única. Disfruta de un cóctel de altura y sorprende tus invitados con las mejores vistas de la ciudad. Y desde el 1 de junio, de jueves a domingo, disfruta de nuestra terraza con las mejores copas. Hotel Silken Gran Teatro. Te sorprenderás. Poner un cortacésped habría sido una buena idea. Psss, probablemente. Pero en el nuevo Dacia Sandero hemos preferido darte un año de seguro gratuito. Que eso sí que es útil. Y ahora, llévate el nuevo Dacia Sandero desde 6.700 euros con seguro gratuito. Así de sencillo. En Comercial Cortazar te ayudamos a elegir el baño que necesitas adaptado a tu gusto y a tu espacio. Sin complicaciones. En nuestra exposición encontrarás todo. Desde la cerámica hasta el plato de ducha, los accesorios, la grifería. Pero sobre todo, el asesoramiento de nuestros profesionales. Comercial Cortazar. Visítanos en carretera Madrid, Ciro, un kilómetro 233, Alto de la Varga. 19 Jardín. Tu sala de ocio para alquilar y el lugar perfecto para cualquier evento. 19 Jardín. Para ver tus partidos de fútbol con los amigos, para hacer talleres, cursos, reuniones de vecinos, charlas, cumpleaños, reuniones familiares. 19 Jardín. Con salida al Gran Parque Buenavista para ver jugar a los más peques. Infórmate en 19jardín.com En Chocolart, la materia prima es natural y de la máxima calidad. Exquisitos bombones, deliciosas tartas, impresión de imágenes personalizadas. Gracias por confiar en nosotros. Chocolart, en calle Rafael Núñez Rosáez 1. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes, así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello, tu tiempo es crucial. Y una cosa más, el éxito no viene dado, tienes que ganártelo. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti. Y continuamos ya para ir terminando este programa especial desde este parque científico, que es una pequeña de un todo. Y ese todo sería la investigación y transferencia del conocimiento. Y tengo aquí además, ahora para terminar el programa, a su vicerrector, don José Miguel García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es una pequeña parte de un todo. Efectivamente, dentro del vicerrectorado de investigación y transferencia de conocimiento, debajo de ese paraguas se engloba el parque científico-tecnológico, está la biblioteca, está la oficina de transferencia de resultados e investigación, el servicio de investigación y la escuela de doctorado, que se ocupa un poco de todos los estudios altos de la universidad. La parte última, que es los estudios doctorales que dan paso a este máximo grado a nivel nacional y global y mundial. Señor vicerrector, cuando uno habla de investigación, siempre uno se queda corto, ¿no? Porque hay tanto por hacer y sobre todo aquí hay tanta gente válida que trabaja tanto en la Universidad de Burgos y que encima no se conoce todo este trabajo. Hoy sí, ya que estamos aquí, ¿no? Pues no se conoce y esa es una de nuestras funciones y es una de las que tenemos probablemente menos desarrollada. Tradicionalmente, el investigador ha sido muy celoso de su trabajo, se ocupa su tiempo en el día a día, dedica muchas horas y esa otra faceta de divulgación la tiene un poquito menos desarrollada. Y es algo fundamental porque, en última instancia, para que algo se aprecie, se ha de conocer. Y tenemos que divulgar, enseñar lo que hacemos para que el público sepa en qué invierte también sus recursos y cuáles son los resultados en el propio bienestar socioeconómico a medio y largo plazo. Usted, su trabajo también es complicado, ¿no? Dirige demasiadas cosas dentro de su directorado, ¿no? Pues... Me decía antes, me reúno mucho y resuelvo poco. Bueno, mi papel es un poco político, también trabajamos en el día a día con la gente, tomamos decisiones, pero hay mucha gente por debajo que es realmente la que hace el trabajo del día a día, si no sería imposible. Tengo unos equipos fantásticos que se ocupan de la dirección de los distintos servicios, de la ejecución de las políticas que se establecen, etc. ¿Me habla un poquito de todos los servicios que tiene este vicirrectorado? Por ejemplo, tenemos la Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación, en la que está también imbricada lo que es la Oficina de Proyectos Europeos y la parte de transferencia más propiamente del plan TQE de la Junta de Castilla y León. ¿Qué se hace? Ellos lo que se ocupan es en facilitar la vida a los investigadores para que puedan exportar, para que puedan llegar a la sociedad, a las empresas, el conocimiento que se genera en la universidad, por ejemplo, con patentes, con proyectos dirigidos hacia las empresas, con proyectos ligados entre las empresas y la administración pública, la administración regional y estatal, etc. La biblioteca. También ustedes se van a gloria y dicen que es muy importante la biblioteca que tenemos aquí en la universidad. La biblioteca es muy importante en cualquier universidad. Es un poco el centro que recoge el conocimiento no nuestro, el que se genera en todo el mundo. Nosotros tenemos una biblioteca muy potente con un director que está muy involucrado y que tiene todos los parabienes y tiene un montón de reconocimientos a nivel nacional. Tenemos unos fondos muy importantes de miles y miles de revistas que se pueden consultar al segundo online y a medida que se publica un artículo en cualquier parte del mundo, en el momento siguiente ya tenemos nosotros la alerta y tenemos el acceso. La revista Nature, ¿no? Que todo el mundo dice, ha salido el... Sí, exactamente, Nature, Science, cualquiera. Pero son miles y miles. La política científica que ustedes... Hay un... De la política científica también es importante de su vice-rectorado, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? Porque cuando ya entra la política... No, pero el término política científica creo que está bastante desvinculado de lo que es la política a nivel, sí, de los partidos y demás. Más que política científica, digamos que es lo que le interesa a la universidad, cuáles son las directrices que debemos seguir para progresar en investigación dentro de un marco que es el de Castilla y León en el que estamos, una estrategia de investigación inteligente, RIS 3, que es la que marca un poco Europa y también dentro de lo que es la estrategia a nivel nacional. ¿Esto va siempre de la mano al dinero? ¿Puede ir siempre de la mano? ¿Tiene mucho que ver, no? Desgraciadamente tiene muchísimo que ver, los tiempos son un poco difíciles en este momento. Hay que convencer a los políticos, los políticos de verdad, los políticos de verdad, de que la investigación no es un gasto, de que la educación no es un gasto, ninguna educación, pero la educación superior menos. Lo que es es una inversión, una inversión a medio o largo plazo. El beneficio de la sociedad, la situación de la sociedad, el estado este que tenemos, que es estupendo, este estado del bienestar social, depende de la investigación, depende de la educación, nuestro futuro. En este mundo tan interrelacionado y tan competitivo, la investigación, la innovación y el desarrollo son la clave. Además, también llevan su vicerrectorado el de equipamiento científico. Lo estamos viendo, son equipos carísimos todos ellos, aquí no hay nada barato, ¿verdad? ¿Esto es lo más complicado para usted, para este vicerrectorado? No, el equipamiento es caro, pero fácilmente accesible. Quiero decir, hay programas nacionales que nos financian una parte, hay programas regionales que nos financian una parte y con convocatorias competitivas estamos teniendo mucho éxito en la universidad. Un porcentaje de éxito muy superior a la media. Entonces, no es sencillo, pero no es difícil obtener el equipamiento. Es mucho más complicado y mucho más importante la política, nuevamente, de personal. Y eso es lo que sí que echamos en falta, porque eso sí que es tremendamente caro y es tremendamente también productivo a medio y largo plazo. Es una política de captación de recursos. ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos con los estudiantes de fuera que pudieran venir? Lo que está haciendo nuestra comunidad, por ejemplo, es exportar talento. Y eso es algo profundamente negativo. La movilidad es buena, pero la movilidad entendida como exportar talento, atraer talento y en última instancia tener un balance positivo, porque si no lo que estamos haciendo es despoblar nuestro territorio, que ya está bastante despoblado, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de capacidades. Y eso nos va a penalizar en el medio y largo plazo también. Ustedes apoyan muchísimo al investigador por medio de convocatorias, por medio de ayudas, están continuamente ofertando... Hacemos lo que podemos, que tenemos unas limitaciones presupuestarias enormes y echamos de menos una implicación de nuestra comunidad más en este ámbito, por ejemplo, en el de la captación de talento y en esa idea de apostar por la universidad como generadora de futuro, pero también como aportadora de recursos en el momento, porque aquí, por ejemplo, en la Universidad de Burgos, se hizo un estudio de lo que implicaba cada euro que se invertía en la universidad y se devolvía más del doble o el doble a la sociedad. Ese estudio le hizo una entidad externa, no la propia Universidad de Burgos. La Universidad de Valladolid, ayer estuve hablando con su vicerector, está ya terminando un estudio similar y llegan a la misma conclusión. Luego la universidad es un generador de recursos en el momento actual y es la garantía de futuro en este medio y largo plazo, en este entorno tan complejo que tenemos. Y ya para terminar, hablando de investigación, los materiales, hablaba antes con uno de sus compañeros, los materiales se acaban. Materiales que se usan ahora para la medicina, como puede ser el helio o el hidrógeno, etcétera, etcétera. Aquí también se está estudiando para poder usar en un futuro materiales que no vengan de la tierra y mucho menos de países conflictivos, como el todo conocido de los móviles del COTA. La universidad tiene grupos muy potentes en investigación en materiales. En el caso concreto de las materias críticas, tenemos un centro, que es ICRAM, que está en la tercera planta de este edificio, que se dedica precisamente, en parte, a estudiar este tipo de materias, porque la Unión Europea está muy interesada en que estas materias, que muchas veces provienen, o al menos en parte, de países en conflicto, geopolíticamente complicados, se sustituyan por otras que se puedan obtener en otros países, en países más políticamente amigables y más correctos, exactamente. Desde el punto de vista de la propia política, como del personal, como del tratamiento de las personas y también teniendo en cuenta el medio ambiente. Pues ha sido un placer enorme, señor vicerrector, aprender tanto en una hora que nos resulta casi imposible. Y aquí, hoy, lo hemos hecho y además, sobre todo, creo que la gente sabe un poquito más lo que se hace desde la universidad. Muchas gracias. Las puertas están abiertas para todos vosotros cuando queráis y también para el público en todas nuestras jornadas de puertas abiertas y demás, que invitamos a que se acerquen a la universidad, que la universidad es de todos. Pues volveremos. Muchas gracias. Y a ustedes decirles nada, que nos vamos y que mañana más, aquí a la misma hora, en 8 Magazine. Seas felices, buenas noches, adiós e investidores. Chao.